Hola, soy Nacho Casas, narrador del Fondo de Cultura Económica, y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, pues vamos a platicar acerca de Anthony Brown. ¿Pero quién es Anthony Brown? Bueno, pues es un ilustrador británico, un autor también, que cumple años cada 11 de septiembre. Y déjenme contarles una cosa. A él, desde niño, le gustaba mucho dibujar. Dibujaba estrellas y soles y nubes y a sus amigas y a sus amigos. Después creció y se metió a estudiar diseño. ¿Y qué creen? Cuando terminó, lo mandaron al... al hospital. Pero no porque estuviera enfermo. Simple y sencillamente porque cuando operaban a alguna persona, él tenía que echar ojo para ver cómo era su corazón, cómo eran sus pulmones, cómo eran sus huesos y hacer bocetos. Pero aquello no le gustó mucho. De manera que se puso piensa cabeza, piensa cabeza, piensa cabeza. Y entonces, en el año de 1967, lanzó su primer álbum ilustrado, Gorila. Publicado en México por el Fondo de Cultura Económica. ¿Y qué creen? A partir de ese álbum ilustrado, nació este personaje. Hola, soy Willy. Seguramente muchos de ustedes me conocen. Bueno, ya los vine a saludar. Adiós. Sí, Willy es muy famoso. Y Anthony Brown también. Ha hecho muchos álbums ilustrados como los que tengo aquí detrás de mí. Nuestra niña, mi mamá, qué tal, sí, mi papá, mi hermano, el juego de las formas y uno muy especial para nosotros, la pequeña Frida. Les voy a contar que Anthony Brown vino a México, probó unos taquitos al pastor y le encantaron. Anduvo visitando la ciudad de México y otras ciudades. Fue a la casa de Frida Kahlo y ¡pling! Se le prendió el foco. Fue así como decidió hacer la pequeña Frida. Este álbum ilustrado que trata sobre Frida y su amiga imaginaria. Pero Anthony Brown siguió con los gorilas durante mucho tiempo. Aquí tenemos los cuentos de Willy, King Kong, Willy y la nube y este con el que vamos a jugar el día de hoy. Un gorila. Un libro no solo para contar. ¿Qué les parece si jugamos todos? ¿Está bien? ¡Adelante! Un gorila. Un gorila. Vamos a ver quién está detrás. Comenzamos. Un gorila. Un gorila. Un libro no solo para contar. Aquí tenemos eso. Un gorila. Dos orangutanes. Tres chimpancés. Hola. Tres chimpancés. Cuatro mandriles. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pueden ver sus pestañas. Pueden ver sus bigotes. Cinco babuinos. Hola. ¿De dónde serán los babuinos? Somos cinco. Seis. Guibones. Hola. Somos seis. Y somos guibones. Tres y tres. Uno, monos araña. Siete monos araña. Siete monos araña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete monos araña. Ocho. Ocho macacos. ¿De dónde serán los macacos? Ocho somos los macacos. Nueve colobos. Nueve colobos. Somos nueve. Nueve colobos. Aquí estamos. Y... ¡Diez lémures! Hola. Soy un lémur. Seguramente muchos de ustedes me conocen. ¡Ay! ¡Pero tengo muchos hermanos! Somos diez. Diez lémures. Y... ¡Atención! Todos somos primates. Todos somos una gran familia. Todos somos mi familia. ¿Quién creen que sea este señor? Pues sí. Es Anthony Brown. Y él nos dice que todos somos primates. Y que todos somos una gran familia. Aquí estás tú. Y tú. Y tú también. Y tu primo. Y tu tío. Y tu amigo. Incluso alguien a quien no conoces. Porque toda la humanidad es una gran familia. Y así termina este álbum ilustrado. Que es un libro. No sólo para contar. Soy Nacho Casas. Este libro está publicado en los especiales de A la orilla del viento. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!